El Hotel Vista Belero, situado en Viña del Mar, ofrece alojamientos con conexión wifi gratuita, así como piscina al aire libre y restaurante. Las habitaciones cuentan con baño privado con bañera de hidromasaje, televisión portable y minibar. Además, cuentan con vistas al mar y a la piscina. También incluyen escritorio, caja fuerte y caja fuerte para ordenador portátil. Se sirve un desayuno bufeta a diario. El Hotel Vista Belero cuenta con recepción 24 horas, jardín y terraza. También hay salón compartido y consigna de equipaje. El establecimiento proporciona aparcamiento gratuito, sujeto a disponibilidad. El hotel se encuentra a 3 kilómetros de la estación de autobuses de Viña del Mar, a 1,2 kilómetros del reloj de Flores y a 1,7 kilómetros del Castillo Vulf. El Aeropuerto Internacional de Santiago se halla a 84 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.